La verdad que, bien, muy bien, bien. ¿Le preocupa lo tóxico? ¿En qué sentido? Y a ver, aquellas personas que le hacen mal, aquellos comentarios que no le gustan, ciertas cosas que vos sentís que, a ver, ¿para qué lo tengo cerca mío? ¿Para qué la tengo cerca mío? ¿Por qué escucho esto si me hace mal? A ver, si el tema va por ahí más o menos. Sí, me parece que hay que ocuparse, digamos, ante algo que se prende, decir, esto por acá no está muy bien, hay que ver por qué. Y hay que saber identificarlo. Así que, la verdad que uno, más que preocuparse, hay que ocuparse. Es el tema que te vamos a proponer ahora y te vamos a contar. Y le damos la bienvenida a Julio González Acosta, psicólogo clínico y social comunitario, coach psicológico integral, mediador y docente universitario, es colombiano, pero actualmente reside en la República de Chile. Julio, ¿cómo te va? Marcela y Sergio te saludan aquí, en Mendoza, Argentina. Mucho gusto. ¿Cómo está Marcela? ¿Cómo está Sergio? Bien. Un placer de estar con ustedes. Igualmente para nosotros. Así que le pedimos también a toda la gente que es un montón de Mendoza que nos está siguiendo. Si quieren preguntarte algo, también que se sumen a esta entrevista, porque la verdad sería muy bueno saber qué piensan o qué quieren saber los mendocinos. Bueno, la pregunta viene... ¿Qué serían personas o conductas? ¿Qué sería lo tóxico que es importante identificar para saber por dónde estamos, a dónde estamos y qué tenemos que hacer? Perfecto. Perfecto. Gracias por la pregunta. Resulta muy interesante y podríamos decir que todo esto surge con un libro que se escribió hace unas buenas décadas, que se llamaba Tus Zonas Erróneas, con un best seller en su momento. Pero después de este libro, cuando nos decían cuáles eran los puntos que nosotros teníamos que fortalecer, apareció un libro que hablaba sobre las personas tóxicas. Es más, hoy es un movimiento viral. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos videos que hablan sobre la tóxica. Y son chicos haciéndole broma a sus novias, como jugando a que son infieles para ver qué reacción tienen. Y ahora las chicas hicieron su contraparte también, que se llama el tóxico. Ajá. Y a partir de ahí, ¿cómo sé yo si la persona que está a mi lado, el que veo en el trabajo, el que me junto a jugar fútbol, el que en algún momento determinado por un comentario, por una actitud, que él hace o dice, me siento mal yo? Generalmente lo que estamos entendiendo como alguien tóxico son esas personas que en un momento determinado, sin un contexto específico, comienzan a hacer críticas y comienzan a criticar a otro. El que critica todo. Comienzan a mirar los defectos y comienzan ahí a insistir en ese tipo de defectos. Regularmente lo hacen personas que necesitan hacer ese movimiento para sentirse bien ellas mismas. Claro, claro. Entonces sería, por ejemplo, que esto puede ser que hablemos de otra persona o de nosotros mismos, así que me parece que está bueno para que reflexionemos en casa, digamos, lo estoy haciendo yo o lo está haciendo otra persona, pero digamos, todos por ahí está bueno reflexionar juntos. Por ejemplo, vos decías, por un lado, el criticón. Todo me molesta, le veo como siempre el vaso medio vacío, digamos, y no el lleno, sería eso. ¿Qué otras cosas más aparecen en mi personalidad que me hace ser, por ejemplo, una persona tóxica? Perfecto. Y no es solo el problema de ser tóxico, ya vamos a ver otros elementos de ser tóxicos, sino también ser una persona intoxicable, una persona que fácilmente se puede dejar impresionar por las impresiones del otro. ¿Qué más hace una persona tóxica? Regularmente manipular, también consideramos como un elemento de la toxicidad de aquellas personas que no pueden decir la verdad, como que lo ocultan a través de ciertas historias para tratar de que esa verdad pase medianamente bien. Son aquellas personas que también se ensalzan mucho a sí mismas, muy narcisistas, que tratan de decir por qué son importantes ellas mismas y tratan de venderse de mejor manera frente a las otras personas, haciendo que se robe el protagonismo del momento. Y esos son otros elementos importantes frente a esta perspectiva. Por ejemplo, a ver, vamos a poner el caso de Marcela y el mío. Estamos los dos y uno le dice al otro tal cosa o ella dice algo y a mí me molesta o yo digo algo y ella lo toma de una determinada manera. A ver, pongo un ejemplo. ¿Está bien que ella me diga o yo decirle a ella, mirá, me parece que esto no es así, me hace mal cuando lo comentás de esta manera, me parece que esto no le hace bien al programa? A ver, tomo este ejemplo, pero llevarlo a cualquier punto de la vida de cada uno y del trabajo. Bien. Entonces, digamos que se encuentran ustedes dos. Entonces, tú estás haciendo tu parte de la presentación del programa y si que te lo pregunten, tu compañera te comienza a decir, pero siéntate bien, pero mete la panza, pero ¿por qué estás diciendo eso? Pero por favor, espérate un momento que yo soy la persona que sigue. Como que fuera de contextos y que generemos un espacio de feedback, comienza a darme ese feedback que redunda más en lo negativo sin reconocer las cosas positivas que yo tengo. Ese es un elemento de toxicidad. O, por ejemplo, que tratas, quieres participar, quieres dar tus puntos de vista, pero no te deja preguntar. Entonces, la otra persona se roba el protagonismo y es la que termina llevando la bandera del programa, por ejemplo. Ya, entiendo. Bien. Y, por ejemplo, en la pareja, ¿cuál sería la toxicidad? O en la familia, el comportamiento, por ejemplo, también de madres con niños o de hijos con madres o padres. Bien. Aquí la toxicidad ya se vuelve mucho más compleja e intrincada. ¿En términos de qué? Por ejemplo, la metáfora de una pareja es que tiene que ser par. O sea, el problema es cuando uno de los dos se siente más grande que el otro y cuando ese se siente más grande que el otro, se rompe la dinámica del par y entonces uno comienza a ser como papá del otro y del otro encajar como hijo del otro. Claro. Obviamente, el que es más grande comienza a ser más crítico con el que es más chico y el que es más chico en la relación comienza a ser más laxo. De esa manera se va generando que el uno se posiciona sobre el otro y va generando esa sensación de toxicidad. Pero no es solo el que es tóxico, es también el que es intoxicable desde esta metáfora que estamos utilizando. Pero también tenemos hijos que hacen este movimiento. Hay hijos que, por ejemplo, frente a la ausencia de uno de los padres porque es viajante y tiene que ir a hacer su trabajo, entonces se posiciona como la pareja de la persona que queda en casa y entonces comienza a tratar de una manera asimétrica a sus hermanos y comienza a ser exigente con su hermano y los hermanos dicen ¿pero qué le está pasando a este señor? A ver, si somos hermanos, todos somos por igual. Pero la mamá le da un estatus determinado. Entonces va generando como una desestructuración del proceso familiar haciendo que no cumpla cada uno con su rol y haciendo que las personas padres sean más críticas y más rebeldes frente a esto que se está rompiendo. Ese movimiento, esa desestructuración, es la que va generando relaciones tóxicas porque no estamos haciendo lo que esperamos, sino que estamos haciendo otras cosas que algunos del sistema familiar nos piden pero otros no nos lo están pidiendo. Claro, hablamos Julio del tema trabajo, relación, el tema familia como lo planteaba Marcela y voy al tema salud ahora, pandemia, coronavirus. Hablas con alguien y te dice no, yo no creo en esto. Y hablas la cantidad de enfermos, lo que está pasando, no, esto es mentira. Y hablas con otra persona y te dice, sí, ojo, la situación, faltan médicos, faltan camas. Y el planteo, el problema está. Pero con esa persona que no cree, voy a decir, a ver, ¿qué hago? Si yo le estoy diciendo que hay un problema determinado, lo hablo y siempre me niega la realidad. A ver, ¿qué decís? ¿No hablo más? ¿Eso termina siendo tóxico? O digamos, dentro de esa realidad, y me sumo a la pregunta de Sergio, ¿dónde estaría lo tóxico en esa relación? Digamos, ¿dónde estaría el tóxico? ¿En qué conducta, en qué forma de hablar o de ver la realidad? Para mí la clave está en el ejercicio de los límites. Y el ejercicio de los límites son dos movimientos. En donde está el pedido, si yo te pido la información, entonces lo más probable es que necesite que me des tu punto de vista. Pero si yo no lo pido, lo más probable es que yo termine rompiendo un límite o termine haciendo algo que no se está solicitando. Y cuando uno hace cosas fuera de contexto, tienden a ser percibidas de manera negativa. Entonces, frente a una persona que está siendo informada, pero no quiere ser informada, ahí está un límite. Ahí está un límite que es importante respetar y responder. Pero también tenemos que darnos cuenta que si yo quiero informar, quizás yo tengo todo esto aquí por dentro y necesito a alguien que me escuche. Pero lo mínimo y responsable que podría ser es pedir un marco y decirme, ¿me podés escuchar? Es como que tengamos muy claro y podamos definir quién necesita ayuda. No es simplemente contarte porque yo quiero, porque puedo avasallarte con las cosas que tengo que contarte. Entonces, si me avasallas mi límite, te vuelves tóxico para mí. Pero si necesitas hablar, es distinto a que yo necesite informarme. Entonces, dime y yo te digo si puedo escucharte o no puedo escucharte. Entonces, desde esa perspectiva, es ese equilibrio entre quien podría llegar a ser tóxico y quien podría llegar a ser intoxicable. Que se medie por un pedido y acuerden si deciden hacer el movimiento o no deciden hacerlo. Ahora, por ejemplo, ¿cuándo vos sentís que esa persona te está haciendo mal porque es tóxica? Porque podés acostumbrarte, digamos, a algo y te parece que está bien o que no, que es su punto de vista, pero en realidad quizás que te sentís mal después de estar con esa persona. O sea, ¿cuándo te das cuenta que esa persona es tóxica y cómo tienes que reaccionar ante esa persona? Es como, es una alarmita muy parecida a la alarmita del estrés. La alarmita del estrés es que uno siente angustia. La angustia es como esta percepción de que esto que estoy viviendo está rebasando mi capacidad. Y como rebasa mi capacidad, creo que no va a tener las herramientas para afrontarlo. Cuando comenzamos a tener esa percepción de angustia, que se siente en el pecho, que sentemos que es demasiado, que ya debe pararse o detenerse lo que estamos experimentando, ahí es donde viene el ejercicio del pedido. Hago un pedido y el pedido puede ser no quiero, sí quiero. El problema es cuando a pesar del pedido no soy escuchado o no soy escuchada. Entonces ahí la única herramienta que me queda es tomar distancia. Y esto es una de las cosas que a veces es más difícil. Primero, la instancia del pedido y segundo, aprender a tomar distancia. A veces nos quedamos ahí pegados como si tuviéramos que hacer algo que no sabemos por qué lo tenemos que hacer siquiera. Pero esto sucede porque no lo podemos en conversación. Entonces cuando yo tampoco lo pongo en conversación no me escucho a mí mismo. Entonces lo más probable es que esté rebasando un límite mío. Siempre que yo tenga la percepción de que se rebasa un límite mío, siempre que yo sienta una sensación de angustia, lo más probable es que si no hago un pedido vaya a ocurrir un movimiento tóxico. Están llegando algunos mensajes, Marcelo. ¿Usted tiene el teléfono por ahí? Sí, lo tengo por acá. A ver si... Sí, le vamos a ver. Sabemos que estás apretado de tiempo, pero le vamos a decir a la producción los mensajitos que vayan pasando cada uno. Por ejemplo, aquí, ¿qué me recomienda Julio? ¿Leer algún tipo de bibliografía o al tener una persona cerca que me hace mal consultar algún profesional? Bien. Yo creo que el propósito de consultar algún profesional sería con el ejercicio de poder establecer una actitud frente a esta persona que me hace mal. O sea, poderme entrenar y poder saber cómo puedo encarar la situación. Encontrar formas de acción. Ese podría ser una gran herramienta. Ahora tenemos opciones de lectura, pero también tenemos opciones de audio. Entonces, podemos escuchar algunos audiolibros, podemos escuchar algunos conferencistas que son muy interesantes, que lo podemos ver gratis por YouTube y demás. Donde podemos, por ejemplo, hay conferencias sobre cómo establecer límites. Hay conferencias sobre cómo afirmarse en una conversación. Hay conferencias sobre cómo negociar dentro de una conversación. Hay conferencias sobre pon límite ahora. Estas son algunas de las conferencias que nosotros podríamos ir oyendo mientras conducimos, estar oyendo mientras cocinamos. Y así vamos adelantando diferentes tiempos y vamos ingresando a la información de una manera distinta. ¿A quién nos recomiendas? ¿De lectura, de audio? ¿Algún autor en particular? Por ejemplo, Claudio Naranjo es una persona que trabaja muy bien este ejercicio de la construcción de límites. Otra persona que trabaja muy bien esto de ponernos en orden en los sistemas familiares y tratando de cada uno volver a su lugar y recobrando las distancias necesarias. Es Bert Hellinger o Tim Borsnan, que son creadores del movimiento de constelaciones familiares. Lo explican de una manera muy clara y muy lúcida. La Nana Snake, chilena ella, ella es una de las también de las revolucionarias de la psicología gestáltica. También nos explica cómo se toma contacto con los otros, cómo nos distanciamos para mantener una dedicada línea de salud en las relaciones. Bien, Julio, muchísimas gracias. Nos han quedado, la verdad, que muchísimas preguntas. Así que la gente te puede contactar por alguna vía. ¿Necesitas redes sociales? Tengo las redes sociales. Ahí está mi nombrecito escrito, Julio González Acostas. Solo es digitar esto y a través de Instagram, Facebook y demás, y LinkedIn pueden encontrarlo y con mucho gusto siempre respondemos todos los mensajes. Bueno, muy linda Charly, te vamos a tener en cuenta. Y bueno, te vamos a volver a convocar para hablar de ese tema. Muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo y pásenla bien. Gracias. Abrazo a la gente tuya de Colombia y por supuesto a la gente de Chile que está ahora allá. Bien, muchísimas gracias. Chau, chau. Chau, chau.